Saludos del nitro en mano del Club Monomarca Sin Rapping, Monomarca Jerez. En este vídeo quería demostraros, Peña, esta nueva vista que tiene el juego, que tiene GT Sport, es una de las pocas cosas buenas que ha hecho GT Sport en esa actualización 1.41, que bueno, no sé bien bien si lo han hecho aposta o es un error, el caso es que ahora, como estáis viendo, pues podemos disfrutar en el modo espectador de la vista interior de los coches, que a mí me parece genial, me parece espectacular, y de cara a ofrecer unas mejores imágenes en las carreras, es fantástico, fantástico, ya sabéis que yo suelo quejarme mucho de GT Sport, pero esta es una de aquellas cosas geniales, geniales, ojalá que sigan por este camino y vuelvan a ofrecernos cositas buenas y sobre todo reparen esos errores que ya conocéis, que no nos gustan nada, coches clavados en las salidas, autos locos en los boxes, autos locos también en salida lanzada de carrera, en fin, algunos errores que espero que vayan solucionando y nos dejen un juego que sea el mejor de los juegos de conducción tipo este, así con carreras en circuitos, como es Gran Turismo, como pueden ser otros juegos. Bueno, Peña, mientras que Gran Turismo nos deje, disfrutaremos de esta fantástica vista de interior ahora en el modo espectador que disfrutaremos en las carreras. Saludos del Vitros Malo, nos vemos en próximos vídeos y en los directos en las tardes de Pachanga. Hasta luego, Peña. Hasta luego, Peña.